Alejandro, ¿qué están presentando en el día de hoy aquí en Punta del Este Solanas? Bueno, realmente nosotros somos los anfitriones. Hoy la Intendencia de Maldonado ha elegido Solanas y principalmente Crystal Beach para firmar un acuerdo de turismo con la línea Aérea Amazonas con el objetivo de que pueda venir el turista todo el año a Punta del Este y no solamente en temporada alta como se está vincinando ahora la temporada 2017-2018. ¿Qué es Solana? Para explicar un poquitito a la gente que quiera venir, no solamente en la temporada sino durante todo el año, ¿qué ofrece Solana al turista? Bueno, Solana, como ustedes pueden disfrutar hoy, es el complejo vacacional, uno de los más grandes en Sudamérica, donde hoy contamos en el orden de unas 4.500 camas y lo que apuntamos principalmente es al servicio, al confort, a este gran amenity que hoy hemos desarrollado, que se cumple un año en el próximo mes de diciembre, que es Crystal Beach, donde el huésped se puede sentir que dentro del propio resort, donde está disfrutando sus vacaciones en familia, puede disfrutar también lo que es la playa. ¿Qué es Crystal Beach? Crystal Beach es un amenity que hemos desarrollado en el último año, donde quisimos darle un plus a lo que es todo el servicio de Solana. Solana hoy se caracteriza por tener habitaciones hoteleras para dos personas, cuatro, seis y ocho, casas, pero la diferencia está que le estamos dando el servicio de hotel. Hoy una casa con servicio de hotel no es muy fácil encontrar en el mundo. Solana hoy lo está desarrollando, lo está encontrando, y lo más importante es que Solana te brinda la seguridad, que eso hoy en estas latitudes es muy importante. Hemos invertido muchísimo en los últimos años, contamos con 45 profesionales las 24 horas del día, tratando que el confort y la seguridad dentro del resort sea lo más importante para la familia y los chicos, sobre todo. ¿Cuál es el servicio que tiene Solana? Solana hoy te brinda desde que entras a la recepción hasta que te vas, confort, servicio, seguridad, una excelente gastronomía, tragos, podés disfrutar como estamos viendo usted ahora en Crystal Beach, el atardecer con unos mariscos, con una copa de vino, pero lo más importante que nosotros estamos brindando es el servicio, que es lo que nos estamos alineando, principalmente con el Ministerio de Turismo, nos estamos alineando con lo que es Punta del Este hoy para esta temporada, y también hay que destacar los beneficios que hoy te brinda el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, donde hoy la devolución del IVA es muy importante para el turista extranjero. ¿Solanas también tiene una playa privada? Nosotros tenemos, aparte de Crystal Beach, como lo estoy diciendo, frente a Solana a 500 metros, hay 200 metros en concesión donde el huésped puede ir a la playa y disfrutar y darle servicio de sombrilla, reposera, toalla, que eso es el complemento para estas vacaciones. Realmente el huésped de la mañana va a estar en la playa y a la tarde va a estar en esta laguna artificial que hemos hecho para ellos. ¿Qué servicio tiene para los chicos en un día, por ejemplo, de lluvia? ¿Qué actividades? Bueno, hoy tenés obras de teatro, manualidades, tenés caminatas, juegos deportivos. Estamos construyendo un polideportivo que va a estar pronto para la próxima temporada cerrado, justamente para poder cambiar la estacionalidad, no solamente cuando un día de lluvia, sino que puedan disfrutar durante todo el año, los 12 meses del año, las vacaciones en Solana. ¿Dónde pueden contactar la gente que quiera venir a vacacionar aquí en Solana? Bueno, nuestra página web www.solanavacation.com.ui Pueden entrar y ver todas las ofertas, disponibilidades y los servicios que Solana les brinda. ¿Durante todo el año? Durante todo el año, los 12 meses del año. Gracias Alejandro.